Música Un sismo de 7.3 se registró la mañana de este sábado en Haití. El epicentro del sismo se produjo al oeste de Puerto Príncipe. Entre los países donde se sintió el fenómeno también están la República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Haití, Puerto Rico, Islas Turcas y Caicos, Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos y Cuba. De acuerdo a los datos preliminares, se produjo a las 8.29 de la mañana a 6 kilómetros de la SAI, Haití. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, NOAA, emitió este sábado una alerta de tsunami en algunas costas de Haití, debido al terremoto de magnitud 7.2 que se registró al sur del país. Olas de tsunamis que pueden llegar a 1.3 metros sobre el nivel del mal de la marea, son posibles en algunas costas de Haití, indicó la NOAA, sin precisar zonas concretas del país. Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos consideró que es muy posible que este fenómeno deje un alto número de víctimas, además de daños materiales significativos. El USGS hizo esos pronósticos poco después de informar sobre el sismo, registrado a las 8.29 hora local, al noreste de Saint-Louis-de-sur, y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros de acuerdo con la información. La Catagena y el Chateau de, nos vamos a ver que el Caixa está en el primer panel. Ok. 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 Kaisa. Ok. Ok. Yo soy con la эта patina. Ok. ¡No, pon! No, pon! ¡No, pon! Y tú! ¡No, pon! ¡No, pon! ¡No, pon! Mientras que de este lado de la isla nos abocamos a un posible paso de la tormenta tropical Grace. La depresión tropical 7 se ha convertido ahora en tormenta tropical Grace. Grace mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, moviéndose hacia el oeste a 35 kilómetros por hora y se pronostica algún fortalecimiento, informó la directora de meteorología Gloria Ceballos. De acuerdo a la trayectoria pronosticada, Grace afectaría a República Dominicana entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Grace alcance sectores de las Antillas Menores para este sábado en la noche. El CNH dice que en República Dominicana se debe monitorear el progreso de este sistema y es probable que se requieran vigilancias y avisos adicionales en lo inmediato. Indica que se emitió un aviso de tormenta tropical para las islas vírgenes estadounidenses y Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. El aviso de tormenta tropical está también para Antigua y Barbuda, Anguila, San Cristóbal y Nieves, San Martín y San Bartolomé. Se recuerda que un aviso de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área bajo aviso, dentro de las 36 horas. Así lo indica el CNH. Coloque su publicidad con nosotros. Marque a los teléfonos 809-332-4578 y al 809-914-8325 o escríbanos a nuestro correo electrónico noticiasteleproyecto arroba gmail.com Somos Noticias Teleproyecto Se encuentra desaparecido Reinaldo de Jesús Alfonseca Jiménez, alias Junior. Lo vieron por última vez el 13 de mayo del 2020. Si lo viste o sabes algo de él, por favor, comunícate al 809-984-3861. Está desaparecido el joven Fernando José Pérez, de 21 años, residente en el sector La Ciénaga, en Santo Domingo Este. El joven padece de trastornos mentales. Para cualquier información sobre su paradero, comuníquese a los teléfonos 829-858-3833 y el 829-843-9525. La joven Carmen Reynoso Rosario, de 26 años, se encuentra desaparecida. Si tiene alguna información, favor llamar a los teléfonos 809-968-2800, 809-885-4043 o al 849-642-1463. Esto es un servicio gratuito a la comunidad de acceso a la información y teleproyecto. Gracias por ver el video.